La meta, juntar 2.000 artículos escolares como libretas, lápices, colores, tijeras, entre otras cosas para el programa Herramientas de la Escuela del Banco de Comida del Valle del Río Grande. Con la ayuda de la comunidad, poco a poco se fueron juntando los artículos. Provolvemos todo el tiempo y es algo que siempre estamos siguiendo en contacto con la comunidad para hacer cosas como el Literacy Center que tenemos aquí, también eventos para que participen los niños y los padres. El equipo de baloncesto de la Universidad de Texas Pan American también estuvo presente para enviar un importante mensaje a los pequeños que asistieron a las actividades. Para nosotros es importante decirles que continúen con sus estudios y que estamos aquí para apoyar a la comunidad. Estamos ayudando a los niños para que los niños miren que hay gente que les puede ayudar a ellos, verdad, estoy estudiando que caben en la escuela, que comenzar en la escuela, que caben en la escuela y que vayan a la escuela. Son 43 primarias a lo largo del Valle del Río Grande quienes se benefician con el programa Herramientas Escolares, que consiste en que maestros visiten el banco de comida una vez al mes para llevar útiles a los pequeños que no cuentan con los recursos necesarios para obtenerlos. Es una cantidad que siempre y cada año que nos quedamos a la comunidad o las escuelas para ayudar, para que tengan los propios equipos para hacer sus estudios. HIV espera cada año continuar apoyando a este programa que ayuda a miles de niños de nuestra comunidad.